Y me ofreciste cosas bonitas, me juraste que eras distinto Que no rompías corazones, que odiabas las traiciones Que creías en el amor Yo, cayendo en ti, una vez más me enamoré Abrí las ruedas de mi corazón, despinté mi alma sin condición Y cuando más te amaba yo, descubrí que a otra le daba tu amor Y como era de ser a Jesús, que inicia a pedir perdón Pero ni loca, ni ciega, ni tonta, no vuelvo consigo Vete muy lejos de mí Sal de mi vida Sal de mi suerte Sal de mi alma Sal de mi mente A mi pasado Tu pertenece Sal de mi vida Vete por siempre Sal de mi vida Más fuera Vete lejos Vete lejos Báilalo, báilalo, báilalo Díselo Ey, ey Ey, ey Arriba, arriba Bachatea, bachatea, bachatea Guajira, guajira, guajira Y como era de ser a Jesús, que inicia a pedir perdón Pero ni loca, ni ciega, ni tonta, no vuelvo contigo Vete muy lejos Vete muy lejos de mí Sal de mi vida Sal de mi vida Sal de mi suerte Sal de mi suerte Sal de mi alma Sal de mi mente A mi pasado A mi pasado Tu pertenece Tu pertenece Sal de mi vida Vete por siempre Sal de mi vida Sal de mi suerte Sal de mi suerte Sal de mi alma Sal de mi mente A mi pasado Sal de mi pasado Tu pertenece Tu pertenece Sal de mi vida Vete por siempre Pa' afuera lo malo, pa' afuera Sácalo lejos Porque lo que no sirve Bota lo lejos Bueno, para acá Ahí es que me gusta Pegaíto y pegaíto Pegaíto y suavecito Dale, popi, me llamo, me llamo Dale, ahí, ay, 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 ay ¡Oye! ¡Oye!